TecnoElectronic Les da la bienvenida al canal de reparación de electrodomésticos Les habla Fernando Giraldo Parra De TecnoElectronic Los invito a suscribirse a mi canal, donde podrás aprender a reparar electrodomésticos en casa Espero que cada video sea de su agrado Buenas tardes amigos Regreso con un nuevo video sobre duchas eléctricas Mi nombre es Fernando Giraldo de TecnoElectronic Las personas que no saben inscribirse a mi canal los invito Monto videos muy interesantes para que se vayan guiando a las reparaciones En el día de hoy les voy a traerles algún video para hablar sobre las duchas eléctricas Que deben de tener en cuenta Y verificar cuáles son las mejores duchas que pueden haber en el mercado aquí en Colombia Entonces vamos a hablar Existen aquí en el mercado, no sé en otros países que marcas habrán Tenemos la marca Ucheri Coral Hay Lorenzetti Contiki Esta es una de las mejores marcas, Butcherin Pero que pasa con estas marcas Butcherin se está demorando mucho con las garantías Entonces la ferretería ya no... Mucho problema con el cliente Entonces optaron por cambiar Y estar llegando a una marca nueva que se llama Contiki He tenido la oportunidad de abaratar algunas y muy buena calidad Lo mismo no tengo, mi mismo concepto no tengo para otras marcas Por ejemplo Coral La Lorenzetti son muy vendidas en el home center Son marcas muy lujosas pero muy malas ¿Por qué malas? Una ducha tiene una tipo brazo, otra que tiene regadera a los lados Hay unas de 200, otras de 130 Y son duchas que duran entre 4 y 5 meses Resistencia muy delgada Mucho consumo Imaginen una ducha de 50 amperios a 220 Si esta ducherina es de 15 amperios a 220 Miren la diferencia tan grande Entonces lo que quiero dar un instructivo aquí Para que ustedes vayan mirando Cómo se esconde una ducha Los clientes preguntan mucho ¿Cuál es mejor una ducha 120 o 220? Lógicamente entre más alto el voltaje Menos consumo Entonces yo siempre recomiendo duchas a 220 Hay partes donde no se puede estar Porque nomás ingresan 120 voltios Usted no puede estar a una 220 Toca hacer una buena instalación Porque hay bastante consumo Promedio de 27 a 30 amperios Mientras que la 220 puede estar entre 15 y 20 amperios Entonces lo primero que hemos de saber En las duchas es saber escoger Qué tipo de ducha vamos a instalar Por lo general siempre Si la casa tiene 220 Opten por duchas a 220 Para economía del cliente Y mayor durabilidad Menos calentamiento Entonces lo primero que les va a enseñar Es identificar Cuando usted vaya a una casa Si la casa tiene 220 o 120 Porque usted no le puede decir a un cliente Que compre una ducha 220 Especializadas que usted no tiene 120 Nomás tiene 120 Entonces lo primero que hay que hacer Es mirar si en la casa hay 220 Entonces lo primero que debemos ir A la caja de breques La destapamos La caja de breques tiene La neutra Una bornera de neutra Otra bornera de polo a tierra Y tiene dos bornes Tiene dos bornes Tornillos Donde van las garras Donde pegan los breques Listo Vamos que sea de 6 breques Aquí ya vendría montado los breques Uno Dos Tres Y aquí vendría montado los otros breques Estaría la caja de breques Bueno Entonces Si Vamos a ver el caso de que la casa sea a 220 A 120 voltios Si es a 220 Entrarían Dos líneas Línea 1 Línea 2 Independiente Y por aquí Vendría la neutra Estaría la neutra Ya vendría el polo a tierra Esto ya todo el mundo sabe Que la polo a tierra Utiliza las casas Entonces Si usted ve que entran dos líneas Independientes Esta no tiene que ver con esta Es a 220 Otra Coges el multímetro Lo colocas en la escala de 220 voltios De 500 voltios Y Vas a coger Y vas a verificar aquí Si hay 220 Pues Optar por un lado Echa 220 En el caso contrario De que no hayan 220 Sino 110 Nomás entra una sola línea Con la neutra Entonces Vas a encontrar Esta línea Cuenteada con esta Ahí Sería una instalación Para una ducha A 120 voltios Entonces miren los criterios Saber que ducha Voy a instalar Y saber que en la casa Haya los voltajes Que necesitamos Aquí No puedes instalar Una ducha 220 Porque nomás Tienes una línea Y la neutra Y a 220 Necesitas las dos líneas Independientes Entonces debemos de tener Muy claro este concepto Cuando vamos a instalar duchas ¿Listo? Bueno Por ejemplo acá Para explicar esta cosa Por ejemplo esta es una resistencia De una ducha Boucherín De esta resistencia Marca un valor Más o menos Entre Vamos a mirarla aquí Un valor Entre 10 ohmios Más o menos Es una resistencia A 220 Más aquí Cuámosla bien Hay que ponerla bien Porque si no No, no, no 9.9 10 ohmios Promedio Más o menos Nos alcanzamos a ver 10.9 Están valores Relativos Pero están entre 9 y 10 ohmios Listo Esta es a 220 La de 110 Marca más o menos Un promedio Entre 3.5 A 5 ohmios Un promedio Más o menos así Entre más alta De la resistencia Mayor el voltaje Menos consumo Estas duchas Tienen un diafragmas Para Los diafragmas Esta es de una ducha Butcherin Pero la que trae La palanca Regulada aquí Entonces cuando vamos a comprar Los empaques De las duchas Debemos verificar Si tiene Aquí El de tres bornes Tiene fría Caliente Y tibia Y esta es una ducha Automática Que no más No trae Ella la regula Uno con el agua Entonces Necesitamos saber Que tipo de empaque Necesitamos Esta es de Butcherin Pero una con palanca Y la otra sin palanca Bueno Entonces espero que esta parte Les haya quedado claro Son tics que se manejan Siempre les recomiendo Instalar las duchas Con el calibre que es Con las protecciones que es Si usted va a instalar Una ducha 220 Necesita colocar El breaker Ya que cada 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 línea Se protege La electricidad No más protegemos Las líneas Si es a 110 Necesitamos un solo breaker Porque la neutra No se protege Entonces espero que Estos conceptos Le queden claros En el próximo video Veremos Los materiales Que necesitamos Para instalar Una ducha En una casa Entonces Estos son los primeros Tickets De saber Cuando usted Va a ir a instalar Una ducha Y también Deben de mirar El trayecto Nunca les recomiendo Que instalen Mucha gente De pegar Estos tomas O del plafón Eso es número 14 Van a reparar Si el cliente dice Que Que no Que es que la ducha Lleva ahí Un año pegada Y trabaja Muy bien Trabaja Pero una ducha Que consume 30 amperios Pegada En un calibre 14 Que soporta 15 El cable El caucho Se empieza a derretir Y ahí Es cuando entran Los cortos La ducha Le funciona Pero entre 6 meses Un año Tiene que cambiar Todo el cableado Porque se ha derretido Entonces Espero que estos conceptos Los adquieran ustedes Siempre Antes de instalar Ducha Deben tener Estos conceptos En el próximo video Les montaré Materiales Que necesitamos Para instalar Una ducha 20 Y una 110 Y como calculamos Que calibre Necesitamos